Amar 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 Y si es mío el amarlo De tu risa leve Es como un cantar Ella cierra mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que en la lana se vestirá de fiesta con su mejor color. Su color al viento las campanas dirán, dirán que ella es mía y longas las montanas se contarán su amor. La noche que me quieras, pararán desde el azul del cielo. Las estrellas celosas no quieran, no quieran pasar. Y un rayo misterioso hará vivo en tu pelo. Oh, lucierna la curiosa, que verán que eres mi consuelo. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos